Mi nombre es Exiposa, coordinadora y locutora de la emisora Laborito Algo en 104.4 FM. La emisora comunitaria de Laborito Algo es una emisora joven y divertida para disfrutar en familia y llevarles espacios informativos, institucionales, culturales, con participación, formación, entretenimiento, con una perspectiva de sana convivencia y activa participación en un territorio que se transforma.